¡Siempre linda! ¡Diana Salgueiro! ¡Welcome! ¡Hola! ¡Qué linda estás, Adri! ¡Hola, mi amor! ¡Mirá quién vino! ¡Copito! ¡Sabe, Copito sabe! ¡Que sos perrera! Sí, amo, amo. ¿Tú me botes cómo están? Divino, tengo uno solito ahora. Uno solito ahora. Ahora está muy bien, la verdad, está muy bien. ¡Apa! Ahí estás muy bien también. Estamos viendo las fotos que tenemos ahí atrás. ¡Epa! Son de otra época, pero están buenas. Pero no, están muy bien. Gracias. Están muy bien, Adri. Sí, ¿padeces el paso del tiempo de la vida o no? A mí no me importa nada. La verdad, no me preocupa para nada. A veces me dicen, no digas la edad que tenés, viste, porque tengo un 65. Sí. No digas la edad que tenés, decir que nada... La verdad, no me importa. Mientras yo esté bien de adentro... Se te ve muy bien de adentro y de afuera. Ay, gracias. Has hecho de todo, actriz, comediante, conductora. Tenemos un repaso de tu carrera de esta manera. A ver. Señoras, por favor, dejen lo que está haciendo. Póngase frente al televisor. Si el colegio no nos hubiera becado, jamás hubiéramos pasado una noche como esta. Noches de champagne y muchas figuras. Adriana Salgueiro. ¿Algún problema, señor? Mm-mm. Yo en realidad lo que quería es que el público sintiera en carne propia lo que es la vida de una modelo. A los 16 años empecé a trabajar como modelo, obviamente. Ahí tenía 16 años. Eso fue lo primero que hice en mi vida. Lo primero que hice como actriz, que fue Loco Chávez. Una tira que salía en el diario Clarín. Había un personaje que se llamaba Pampita, que era una fotógrafa, claro. Adriana, fuiste Miss Argentina también. Sí, en el 76, con 19 años, sí. Nunca me imaginé que iba a ganar y terminé representando al país y me fue bárbaro. Miss Argentina y fuiste a Miss Mundo. A Miss Mundo, a Inglaterra. Lo mío era esto, era la actuación. Miráme fijo, Pepe. Sí. Hay dos tipos tratando de robar el auto de papá. Y bueno, hay que llamar a la policía. ¿Por qué llamar a la policía? Y acá está Rambo. Y acá está Cobra. La pelea y el resultado serán diferentes. Entiendo. Deberá destruir a todos. Y empiece el día a trabajar después de haber ganado 80 millones. A mí me gusta reírme yo y que la gente se divierta conmigo. ¡Fuera! Quería agradecerles que me hayan dejado compartir con ustedes este maravilloso grupo y prefiero dejarlo así. Bueno, valido. Por favor, le pido, usted no tiene que contar nada del jardinero. Eso tiene que quedar entre nosotras dos. No, a Mario el jardinero no me lo invite. Le quiere poner la alegría del hogar a la Salgueiro. ¿Qué recuro tenés de Ford? Yo lo quise muchísimo. Sí. Un solo viaje fui con él, obligada, me dijo, si no venís no te quiero nunca más, viste como los chicos. Si no sos ningún nene, empezá a portarte como un adulto entonces y explícame qué significa todo esto. Son regalos. Deja de tomar, ¿sí? Claro, quieren liberarse de mí como si yo fuera una carga, ¿no es cierto? No lo digo por vos, tesorito, ¿eh? Conductora también de todo. A las 12 y 20 casi de la noche, empezamos arriba de la bomba. Viene que estar todo así, expectante de verla, digo, ¡ah! Con las pilas puestas. ¡Ah, no! Yo soy una persona que disfruto mucho del presente. Yo soy una persona que disfruto mucho del presente. Yo soy una persona que disfruto mucho del presente. Claro, sí. A mí me gustó. Sí. Pero vos sabés que estaba en el destino que teníamos que encontrarnos. Porque 10 años antes, ahí tengo una foto que lo testifica, él no se animó a acercarse, pero estoy parada con Lorena Paola haciendo no sé qué cosa cuando trabajábamos juntas con Franchela y él se paró en un costadito y tengo la foto, pero no me dijo nada, ¿eh? Digo, el destino era que nos teníamos juntas. ¿Y vos en qué andabas ahí? ¿Estabas con otra relación? Estaba en otra, sí. Estaba en otra cosita. En otra gestión. En otra gestión. Y él también. En la gestión anterior y anterior. Y él también. Bueno, también fue del tema. No sé, digo. Era mejor, era mejor, era que a mí me detenía. Y él también estaba. ¿Y pasaron 10 años? ¿Dónde fue el reencuentro o donde se miraron y algo pasó? Pero además pasó esos 10 años. Sí. Después de esos 10 años nos volvemos a cruzar las escaleras del alvear donde yo lo miré. Dije, opa. Opa. ¿Hiciste? Esta muchacha. Contacto visual. Y no, después nada más. Y después cuando yo hice, no me preguntes el año porque no tengo la menor idea, Proyecto Casino. Sí, me acuerdo, perfecto. Bueno, él estaba en la producción, o sea, hacía la producción ejecutiva del programa. Canal 9 fue esto. Caramba, sí. Me gusta este muchacho. Me mandaba a decir barbaridades. ¿Cómo qué? Que hoy en día estoy esta idea. Ah, cosas que serían políticamente incorrectas. Claro, políticamente. Quisiera ser baldosa para mirarte la cosa. ¿Qué le... ¡Ponele! ¡Ponele! No, pero... Quisiera ser mi papacita para el compañero de ese lobo. Una cosa así, ponle a través de un amigo. Es San Jacinto, cualquier cosa. Cualquier cosa. Sí, pero a mí me parecía muy divertido. Te divertía, porque vos también venís con todos esos capos comios que sean cualquier cosa. Pero totalmente. Y que estaba naturalizado, estaba bien, digamos, no había ruido. Y aparte lo hacía a través de un amigo mío que era productor también, que estaba ahí, Horacio Menite Divino. Sí. Y cuando lo conocí, yo primero decía, ¿quién será el atrevido que se anima a decirme? Claro, no te machaba cara con texto. No. Y cuando lo conocí, saco, corbata, todas las cosas así, empezaba. Y empezamos a salir y yo había dicho, te digo, tenía 39 años cuando empecé a salir. Sí. Dije, esta es la vida que yo quiero, soltera, revoleo. O sea, tranquila, no revoleo, pero tranquila. Sí, tranquila. Sí, tus tiempos. Y dije, no pienso, a los 15 días estábamos viviendo juntos y no nos separamos nunca más. Y ese lenguaje así ardiente o subido de tono se llevaba también al lecho. Porque imagino, ¿no? Sí. Obviamente cumplía. Claro. Claro. Sí. Era gauchito y yo también. Qué linda. Y hemos visto todo, me dio mucha ternura verte mis argentinas, los 16 años, viaje a Londres, era como todo, pensémos también en ese momento, ¿no? Era todo una locura. En realidad cuando fui, porque si no, no hubiera podido ir, ¿eh? Cuando fui mis argentinas. Ya las grandecitas. Fue en los 19, que fui sola. Fue todo una... Tu familia, me imagino, todo un shock. No entendía nada, pero tampoco, mira, mi familia no es cholura, ¿eh? No ha sido cholula nunca, que a veces los odiaba, decía, denme un poco de bola. Claro. Este... Y... Pero me daba mucha libertad porque me tenía mucha confianza, entonces me decían, andá, me emanciparon a los 16 años. Y este... Y nada, y ahí a disfrutar de todo lo que me tocaba y de lo que me toca hasta ahora. Qué lindo, me encanta. Un carrerón has hecho. Y siempre seguís trabajando y siempre con proyectos. 48 años hace, Verónica, que trabajo. Sí. Un montón. Bueno, eso habla muy bien de vos. Y lo que ha hecho, como vos sabés que, como decías, trabajo un electrocardiograma permanente. A veces estás arriba, a veces estás abajo. A veces pensás que no vas a laburar nunca más. Te agarra como una inseguridad. Después vienen los buenos momentos. Exactamente, sí. En relación a esto, tenemos un juego. Ay, abajo. Tenemos fotos y dándole una línea histórica a los laburos. Estamos con Adri, vinimos, tenemos fotos. Dios, mira qué fotos. Que representan distintas épocas de tu carrera, de tu vida. Así que para que vos nos hagas como un resumen o qué representa, por ejemplo, El Gordo y El Negro. Bueno, obviamente El Gordo y El Negro fue mi debut en cine, Capocómico número uno. Hicimos tres películas juntos, la pasamos brutal. Se divertía, no, no. Muchísimo. Y además nos divertíamos mucho. Y yo, mira, con, ¿qué la tengo? Con Cris, porque Cris era, ahí está, mi hermana. Aparte, sí, la bomba rubia y la bomba morocha. Claro. Y además era nuestro debut de las dos en cine. Entonces era, ¿cómo vamos a trabajar con Porcelio Olmedo? ¿Cómo será todo eso? Bueno, realmente la pasamos brutal. A mí me encanta ver esas películas. Cuando puedo enganchar alguna me divierto mucho. Ya son icónicas. El señor Lucho Aviles. Lucho Aviles. Indiscreciones, ¿no? Muchos años. Indiscreciones, estuve un montón de años. Me fui, volví y realmente él tenía un respeto por mí impresionante, la verdad. Sí. Genial. Y además teníamos muy buena relación como el respeto que yo le tenía a él, ¿no? Y también me divertí mucho porque el papel que hacía era tan raro. No se sabía bien. O sea, vos entrabas y hacías como una veedora de lo que había ocurrido al aire, ¿no? Pero es que además no se sabía cómo iba a entrar. O sea, que improvisabas a full. Cuando yo entré al programa, ya que le vi cuando me llamó para ir al programa, le dije, ¿pero qué voy a hacer yo? No sé, me dijo, pero... ¡Uy, cumpleaños! Entra. Me encanta eso de Lucho Aviles. Claro, 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 sí. El señor Guillermo Franchella. Guillermo Franchella. De carne somos, ¿no? De carne somos hicimos que yo, bueno, obviamente tuve la oportunidad de que el gran, primer gran éxito. Entonces, él ya era un gran actor de hacía mucho tiempo, pero lo que nos llevó a la fama, fama, fue... Hay gente que lo confunde con los benvenutos, pero en realidad fue de carne somos y yo hacía de su hermana mayor. Era la carnicería. Era la carnicería, era la panquillo. Claro. Exactamente. Y la verdad tengo un... ¿Y eso también era en vivo? Mucho cariño. ¿Adric? No, no, no. No, no, no. Ese se grababa. No, este era grabado. Que era una familia de carniceros que se comían siempre pasta. Se ve que ella estaba la cara ganada en aquel momento. Cris. Cris, por supuesto, fue una compañera maravillosa durante muchísimo tiempo, que lamentablemente los caminos de este trabajo te llevan para diferentes lados, entonces nos separamos, pero tengo un cariño y un respeto muy grande por una laburadora como una diosa. La señora Susana Jiménez. ¡La amo! ¡Los sketch! La amo, la adoro y no quiero ser su amiga. No, o sea, ¿te gusta que ella siga siendo...? Sí, siga siendo Susana Jiménez y que me llame para hacer los sketch y divertirme y todo. Estamos viendo, se divertían mucho. Nos divertíamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y aparte de su sistema de trabajo que ella tiene, con la seriedad con que toma incluso los sketch y todo lo demás antes de grabar, me encanta. Me encanta, la admiro y la quiero muchísimo, de verdad. Y has hecho cosas divinas con ellas, la verdad que los sketch eran de toda una producción aparte. Pero divertidísimas, divertidísimas, me llamaba, la verdad me llamaba muchísimo, yo creo que debe haber sido una de las actrices que más sketch hizo con ellas. ¡Adriana, esos ojos que tenés! ¡Me muero! ¡Divino! ¡Hermoso! El Diego en Arriba Las Gomas. ¡Ay, qué divino! Diego, sí, que vino a visitarnos un día, Arriba Las Gomas exactamente. Y se quedó todo el programa. Este, vino a participar de todo el programa, sí, y me trajo ese reloj que, obviamente lo tengo, es una edición limitada y que el día que se paró la hora, no lo abrí ni para cambiar las pilas. Mira. Lo tengo guardado tal cual, quedó en la caja, con todo eso, sí. Divino, divino recuerdo tengo de Diego. Y también una linda época esa de Arriba Las Gomas, ¿no? Arriba Las Gomas fue un programa que no fue un éxito. No te digo fracaso, anduvo cerca, pero lo volvería a hacer, porque la pasé muy bien, fue una escuela muy importante para mí, estaba sola con las chicas, estábamos... O sea, ahora la versión, intentar la versión femenina de... Claro, era raro. De Video Match en ese momento. De Video Match, exactamente, era raro, pero igualmente la pasé muy bien, me encantó. Hoy tampoco se podría llamar Arriba Las Gomas, ¿no? Pero bueno. Pero aparte, Goma, en esa época no era Goma. No, estaba Goma, Goma, qué lindo y qué simpático que sos. Claro, era eso. Pero Bobby Goma... Era el... Las Lolas, arriba las Lolas. Era las Navas. ¿Y Richard Ford qué dijiste? Richard Ford, qué persona increíble. Yo miro la foto y no puedo creer que no esté. ¿Cómo llegaste a trabajar con él? ¿Él te convocó, te buscó? No, no, no me quería él. ¿Ah, no? No, yo caí así como en una planta, aparecí, pic, aparecí yo y no teníamos, no te digo ni siquiera buena ni mala relación, no teníamos relación. Hasta que una vez en Mar del Plata ya estábamos trabajando juntos, no me daban ni cinco bolos, nada más que en el escenario. No entiendo por qué, esas cosas rarísimas. Entré a un restaurante y, ¿viste cuando te empiezan a aplaudir? Sí. Yo le dije, qué raro, ¿qué hubiese? ¿A mí es? ¿Viste cuando empezaba a mirar? Sí. Y él estaba arriba en el restaurante y dice, ¿a quién están aplaudiendo? ¿A quién están aplaudiendo, boludos? Claro, ¿a quién? ¡Chicos, chicos! ¿A quién están aplaudiendo? Adriana Salguero. Entonces, al día siguiente me manda a llamar al camarín y me dice, ¿por qué la gente te quiere tanto a vos? Ah, verdad. Y le digo, y la verdad, no sé, habré hecho las cosas bien, no sé. Y a partir de ese momento se empezó a generar una relación, un vínculo entre nosotros es muy especial, donde yo lo quise, lo quiero y lo voy a querer toda la vida. Ay, qué lindo. Sí. No, y aparte está bueno eso cuando muta de una energía a otra, también hay como un doble mérito de ambas partes. Sí, 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 totalmente, totalmente. Me da mucha pena que no esté con nosotros. Bueno, pero de cierta forma va a estar toda la vida. Siempre, exactamente, a través de sus hijos. Sí, sí, sí. Adri, siempre es un placer tenerte. Gracias. Hablando de siempre. Te veo encantadora por muchos proyectos y por muchas cosas más. Muchas gracias. ¿Puedes invitar a la gente a la radio? Sí, claro. De 9 a 11 en la AM 550 en Radio Colonia. Estoy todas las noches con Sergio Gonal, que en este momento está con una nanita que no puede venir. Pero bueno, están Nico Duarte, Bricio Olmedo, Valeria Quijano y un grupo increíble de gente que, bueno, me gusta nombrarlos porque si no, no podría estar. Y la radio es hermosa, esa radio. Es divina. Y ahí la estaremos escuchando a usted. La estoy pasando verdad. Este aplauso para Adri. Gracias. Vamos con Mauro y la actualidad. Bien, cambiamos de tema y volvemos urgente con Eber a San Francisco Solano, partido de Quilmes. Están trabajando todavía los peritos en el lugar. Asesinaron a Emilia, de 77 años, y después prendieron fuego a la casa. Teníamos la posibilidad hace un rato de hablar con el jardinero, un testimonio clave. Queremos saber qué está pasando ahora. Eber. Mauro, y ahora está creciendo la hipótesis de que el incendio se haya producido para quedarse con la casa. Hace instantes llegó la policía de consigna que tenemos atrás, que tenemos acá al lado de lo que es, exacto, de lo que es la casa de Alicia. Recién se acercaron miembros de la municipalidad con el temor de que alguien pueda meterse en la casa de Emilia. Por eso es que está ahora la policía. Y sabés lo que nos dijeron, que están pasando en el barrio episodios similares, este modus operandi, similares con esta modalidad y que se quedan con la casa. Es por eso que ahora vinieron. Usurparla. Se está manejando esa hipótesis. Pero sin llegar a matar, Eber, no estaríamos enterados de que hubo varias muertes. Digo, estamos hablando de usurpaciones sin llegar a matar al dueño, ¿no? Acá lo que nos están diciendo que sí es la manera de manejarse, todavía no, ahora cuando lo veamos le vamos a consultar acerca si llegan a matar, llegan a concretar una muerte para quedarse con el terreno o la casa. Pero sí es que se están produciendo hechos similares a este. Adentro de la casa todavía están los familiares que empezaron a sacar las cosas de acá adentro. Y un dato, los vidrios que ustedes ven colocados acá en los pilares, también en los techos, eso fue colocado por el jardinero. Después del primer episodio, adentro todavía no pudimos, exacto, sí, 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 ahora, fue ahora, para que no puedan ingresar. Eber, ¿crees que la hipótesis entonces de que entraron por la vuelta? ¿Crees que la hipótesis entonces de que la hipótesis entonces de que la hipótesis para la gente que recién nos ve, la casa tiene doble entrada, es un ingreso por donde está Eber y después... ¿Esto es 8.43? La que está cerquita del supermercado y la estación de servicio. Tal cual. 4.44, exacto, Eber, exacto. Escuchame. Por lo que, lo que nos dice que, los vecinos nos dicen que hace poquito el jardinero puso estos vidrios en los pilares, en las tapias, en todo lo que son las entradas acá en la casa. ¿Pudiste hablar con el jardinero? Que era una palabra clave. No, por ahora no pudimos hablar porque está acá trabajando justo con Dina, que es la hermana de Emilia, están adentro, no ha salido todavía, estamos intentando hablar. No, tranquila, acá nos está haciendo seña Dina. Si te parece, te acomodás y aprovecho para dar unas recomendaciones. Tomamos contacto con Eber y quedaron pendientes varias preguntas. Eber, a ver si podemos volver a mostrar esa puerta que estaba violentada, pateada, para entender toda la dinámica, la repetimos a la gente que en 15 días sufrió varios ataques, Emilia, dos por lo menos previos al homicidio. Y estamos en vivo, recordamos, mostrando imágenes de lo que fue el drone más temprano y esa puerta que nos indica lo que fue el primer intento de, hablamos de robo o intrusión, ya no sabemos a esta altura. Eber. Sí, exacto, exacto. Porque en principio lo que todos pensábamos acá era un intento de robo. Después nos estaban confirmando que el celular, había una notebook también adentro que no se la habían llevado. Por lo menos hasta ahora no hay indicio de que se hayan llevado algunas cosas que pertenecían a Emilia. Pero sí lo que nos están diciendo ahora es esto, es el temor a que Al pueda venir y meterse en la casa de Emilia. Totalmente, totalmente, Vero, ese es el miedo. Y es por eso que siguen trabajando acá los familiares de Emilia. Adentro está quien, vamos a ver si podemos hablar después con el jardinero, ¿no? Porque seguramente tiene mucha información. Y ahora nos vamos a mover, Vero, hasta acá, hasta un vecino que estuvo desde temprano, cuando se entera de toda esta situación, cuando escucha toda la situación que estaba atravesando Emilia y el incendio, y que es muy conocido de Emilia, que hablaba habitualmente con ella, para ver si nos puede brindar algún tipo de información con respecto a los hechos producidos anteriormente. A ver si este hombre... Claro, los últimos días de Emilia si conversaron, si estaba preocupada, si le manifestó angustia por estos episodios, sobre todo para una mujer tan grande que vive solita, los perros también son una gran compañía, le habían matado a sus perritos, los habían envenenado. Sin duda era un plan para... Porque primero les quisieron entrar. No pudieron, los perros les molestaban, por eso los terminaron. Porque ladraba, esos perritos son muy, muy corneta. Como dicen en Uruguay, perro corneta, cuando ladra mucho. Claro, claro. O sea, terminan exterminando a los ocupantes para tomar las propiedades, es increíble. Y el salvajismo de matarla, prenderla a fuego. No, qué barbaridad. O sea, a nosotros nos sorprendió en el momento que llegaron estas dos personas de la municipalidad que en principio pensaban que era de la policía y que nos viene a decir acerca de que necesitaban sí o sí un policía de consigna de acá en el lugar y que se quede durante toda la noche. La familia era, digamos, primero todavía ni duelaron, o sea, todavía no hay ni autopsia, no está enterrada la víctima. Y al mismo tiempo tienen que estar preocupados y también que los ayuden a evitar una usurpación, que si fue el propósito original... Creo que ahí hay Tim Beber, ¿eh? Sí, pero me parece que no está... Ah, sí, ahí funciona. ¿Señor? Vamos a ver si sale. Es un testimonio importante el del hombre. Porque era el amigo de la víctima. Claro, la conocí a Emilia. Porque era amigo de la víctima. Es que Emilia debe vivir ahí de toda la vida, me parece. Y aparte de ver, otros vecinos se comentaban el miedo este de que quieran usurpar sus casas. Sí. Es un miedo que en el barrio. Sí, 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 tal cual. Alicia y Sandra dijeron también que había episodios similares. Sí, sí, es el miedo de... Sí, y aparte de ver, nos confirman esta gente de la municipalidad que se acercaron, que ese es el temor. Acá nos están diciendo de los carteles que hay acá en la zona. Pero ellos se acercaron, Eber, los de la municipalidad, para decirles a ustedes que tenían miedo y ellos qué hacen. No entiendo. Acá, mirá. ¿Qué dicen? Ellos lo hicieron. ¿A la municipalidad de consigna? Ah, tomaron medidas. Gracias a la muerte. ¿Eso lo hicieron ahora? Sí. Gracias a la muerte. Acá sí. What the fuck. Acá pusieron este cartel. ¿Quién puso esto? No sé de cuándo será. Por el favor. ¿De cuándo es el cartel, señor? ¿De cuándo es el cartel? Por el favor concedido y perdón por la demora, Cris. O sea, que pidieron algo a San la Muerte, demoraron, que era agradecerle de este modo y ese es el cartel. Y Cris lo firma. O sea, Cris le habría pedido algo. Ay, Dios. Sí, sí, sí. Acá no saben... Es común. Es común. En el mundo carcelario mucho y no siempre. Eber, vos dijiste que entraron... Sí, San la Muerte es el delito del lumpen del ambo. Bombero. La esperanza de la cámara, ¿no? De la estación de servicio. Sí. Si entraron por atrás, ahí hay una esperanza, una luz. Que se le digan a la mañana. La cámara de la estación de servicio... Sí, ver autos en esa época... Es importante. Claro. ...el teléfono que vaya hoy. Y lo acotaron, lo acotaron entre la una y las cinco de la mañana esa búsqueda. A ver, señor. Un momentito, a ver. Señor, ustedes son vecinos, ¿no? Son vecinos. No, digamos de vecinos somos no tacheros. Ah, son tacheros. Ah, son tacheros. Ay, qué lindo. Estaba a punto de decir... Muy bien. Estaba a punto de decir, en el día del movilero... Eber, te felicito en tu día. ¡Gracias, Eber! ¡Gracias, Eber! ¡Gracias, Eber! ¡Gracias, Eber! ¡Gracias, Eber! ¡Gracias, Eber! Hoy hacé un TikTok alegórico. ¡Gracias, Eber! ¡Gracias, Eber! ¡Gracias, Eber! ¡Gracias, Eber! Finales, son testigos no tacheros, para mí es tendencia. Hasta aquí hemos llegado, la hemos pasado muy bien. ¡Gracias, Eber! ¡Gracias, Eber! ¡Eber, se puso, se puso! ¡Gracias, Eber! 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 Gracias.